hola amigos bienvenidos a mi canal soy alba jiménez hoy les quiero compartir los libros que compré en la feria del libro esta es una bolsa para llevar el libro en mi cartera me la regaló mi hija y está preciosa vean acolchonadita para poder andar ahí los libros y no lastimarlos el primer libro que estoy leyendo es este el librito azul de cony méndez yo soy fanática de la metafísica entonces estoy leyendo este y vean como estoy teniendo el celular acá bueno la idea es que esté aquí y así lo llevo en la cartera y no pasa nada hermoso bueno me compré de autores argentinos este es la enseñanza de silvia freire que me encanta leerla la señora también me compré este otro este es de claudio maría domínguez recuperando tu divinidad que van en la misma línea de estos libros que a mí me gustan ahora como no dejo de ser maestra y mamá me compré estos libros miren pinocho pulgarcito el patito feo y caperucita hay sí pero esos cuentos son de lo más comunes si son de lo más comunes pero le voy a mostrar por qué los compré yo siempre les recomiendo a ustedes que cuando compremos estos libros para enseñar a leer y escribir le nos aseguremos por ejemplo que tengan imágenes así bien bonitas y que podamos tener el texto grande que no sea muy llena la página para que podamos trabajarlo con los niños así que cuando encontré esto me emocione porque acá es cuando nosotros le decimos que ves en la imagen y los niños tienen que describir lo que ellos miran en la imagen así que estos libritos son ideales y yo les voy a enseñar a ustedes cómo trabajarlos justo estos cuentitos en un vídeo que les voy a hacer próximamente me compré este libro de resiliencia y lo vamos a trabajar también en el canal se llama de vidrio roto a vitro de gloria hosman y graciela chiale me gustó la reseña que atrás cuando voy a la feria del libro yo no sé como el típico comprador que compra y se va sino que empiezo a leer le debo caer mal a toda la gente que vente muy bien miren este no te lo tomes de forma personal superar con serenidad las ofensas y las humillaciones está precioso y va orientado a la salud mental sobre todo a los que trabajamos con personas así que yo a eso le doy mucha prioridad porque los docentes trabajamos con tanta gente que es importante que cuidemos nuestra salud emocional como este libro la salud emocional que es y cómo alcanzarla les prometo que después de devorarme todo este libro les voy a hacer un cursito de salud emocional que también nos hace falta yo sé que los docentes estamos como muy abandonados en el tema emocional y es importante que nos cuidemos y como las capacitaciones yo no sé quién las planea pero nunca es de acuerdo a lo que necesitamos pues entonces yo por lo que ustedes me van pidiendo en el canal me tomé el atrevimiento de comprar este tipo de libros y hacer una serie de vídeos tipo coaching para ustedes ahora les voy a enseñar mis pecados capitales en cuanto a libros me compré estos dos libros este la sombra es de lovecraft vean este en las montañas de la locura y otros relatos también de lovecraft es si no lo conocen es un escritor su especialidad son los libros de terror pero terror de fantasía muy bueno me compré estos libros porque estoy haciendo mi colección de libros clásicos entonces compré este el sabueso de los baskerville la casa de bernarda alba que no la tenía ustedes saben que yo estoy viviendo en argentina y mi colección primaria de libros quedó allá entonces estoy haciéndome otra vez de libros acá en donde vivo bodas de sangre de federico garcía lorca el retrato de dorian gray que no lo tenía este librito que va a ser para mi mamá porque mi mami fanática de leer a esta señora y este es el que le hace falta no se lo he dado todavía este libro las aventuras de charlotte holmes es para mi hija de 12 años que le encanta este tipo de literatura y si quieren despertar el interés en los niños prueben con el género de arthur conan doyle a los niños les gusta compré el arte de la guerra de sun su ya tengo otro que es el arte de la guerra pero de otro escritor compré obviamente tenía que comprar el popol buh que es el libro sagrado de los mayas este es infaltable y también compré mujeres citas porque es un clásico y no puede faltar en mi casa como no puede faltar también casa de muñecas así que aquí tienen todas las compras que me hice y que quería compartir acá están así que ya saben esto es lo que yo fui a comprar obviamente promociones en la feria del libro y nada cuéntenme qué les parece vamos a trabajar muchas cosas todos estos libros los vamos a aprovechar en el canal para que todos y todas aprendamos juntos comentarios me los dejan yo los leo y nos vamos a encontrar en el próximo vídeo un beso para todos feliz fin de semana chao un beso para todos